¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal de Juguete de Aranzaya y Aguaranza! ¡Miren chicos! ¡Hoy es 23 de noviembre y es mi cumpleaños! ¡Estamos en la puerta de Prenselandia, Alicante! ¡Aquí lo vamos a celebrar! ¡Mirad, mirad chicos! ¿Preparada para entrar? ¡Sí! Vamos a ver cómo han decorado la mesa, ¿verdad? ¡Wow! ¡Mira mami! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Aranza! ¡Mira la tarta! ¿Una aranza y una campanilla? ¡Mira, mira! ¡Wow! ¿Donuts? ¡Con florecitas! ¡Con florecitas! ¡Ay, qué mono! ¡Por favor! ¿Y estas? ¡Tienen una A también! ¡Sí! ¡Esta me la guardo, que nadie la coma! ¿Te la guardas de recuerdo? ¡Sí! ¿Y aquí qué tenemos? ¡Oye! ¡Es cupcakes súper bonito! ¡Cupcakes! ¿Y estos? Mira, estos simulan como unos heladitos, pero son de chuches. Bueno, ¿y qué te parece la decoración? ¿Te gusta? ¡Me encanta! Bueno, y ahora nos queda solo esperar a los amigos, ¿verdad? ¡Sí! Oye, ¿tú sabes de qué es la fiesta hoy? ¡De hadas y piratas! ¡De hadas y piratas! ¡Wow! Bueno, vamos a ver cómo luego las visten y las maquillan a todos. Y nada, a esperar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Wow! ¡Jeje! Un país para soñar Una estrella por alcanzar Mientras haya una ilusión Seremos niñas en el corazón Chicos, mirad que la venida a mi cumpleaños Y no, a pasaros por su canal que está excelísimo ¡Hola, Ynoa! ¿Qué tal? ¿Has venido al cumpleaños? ¡Sí! ¡Qué guay! Pues nada, esperad a los amigos, ¿no? ¡Sí! Estoy loca, perdida El reloj da vueltas hacia atrás Y pierdo el equilibrio Los días no dan para más Ya no tengo remedio Mi vida se divide en dos Antes de conocerte Y después de ti todo Chicos, ¿qué es mi mensaje? ¡Qué guay, Arantxa! ¡Ay, qué guapas, chicas! Y linda, madre mía ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Madre mía, qué guapas! ¿Vamos a ver a Arantxa cómo la maquillan? ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Sí! ¡Hola, Arantxa! ¿Qué tal ese masaje? ¡Sí! ¿Súper guay? ¡Sí! ¿Sí? Pues ahora toca maquillaje A ver, Valeria Madre mía, qué guapa ¡Por fin se maquillan! ¡Sí! 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 Todo este lío es porque han llegado los chicos a la sala Y ahora me van a maquillar a mí y a mis amigos de piratas ¡Qué guay, chicos! ¡De piratas! Yo quiero como ya el pirata ¡Genial! ¡Qué guapo Rubén! ¡Oye, me encanta! ¡Mira qué piratas tenemos aquí! ¡Ale! ¡Aquí está, Anacol! ¡Ale! 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 Yo seré la princesa del cuento de hadas que siempre soñé. ¡Lo seré! En el pelo una teara, los papás 2 de Charol, un collar con muchas pelas. Es lo que quiero yo Los labios de fresa Colorete un montón Unas uñas perfectas Es la combinación Me miro al espejo Se refleja la ilusión Que habita en mi mente Y en mi corazón Esta vez Yo seré Esa estrella que brilla Esa luz que ilumina Esta vez Yo seré La princesa Del cuento de hadas Que siempre soñé Un día especial ¡Un día especial! 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 Gracias por ver el video. Chicos, ya llegó la hora de la tarta. Mirad, vamos a cortarla. Bueno, nos vamos a comer la tarta. Estoy loca, perdida. El reloj da vueltas hacia atrás. Y pierdo el equilibrio. Los días no dan para más. Yo no tengo remedio. Mi vida se divide en dos. Antes de conocerte y después de ti todo cambió. Todo cambió. Chalala, tus besos son mis alas. Chalala, en mi cuento de hadas. Chalala, sintiéndome embrujada. Chalala. Chalala, besos infinitos. Chalala, yo rompo tu hechizo. Chalala, es un juego de niños. Chalala, la, la, la. Ha roto mis esquemas. Eres mi isla a medio del mar. Tienes telepatía. Sabes lo que pienso antes de hablar. Solo cuento las horas que quedan hasta volverte a ver. Amor enamorado. Bajo tu hechizo vuelvo a caer. Vuelvo a caer. Chalala, tus besos son mis alas. Chalala, en mi cuento de hadas. Chalala, sintiéndome embrujada. Chalala. Chalala, besos infinitos. Chalala, yo rompo tu hechizo. Chalala, es un juego de niños. Chalala, la, la, la. Chalala, tus besos son mis alas. Chalala, en mi cuento de hadas. Chalala. Chalala, tu hechizo. 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 Chalala, tu y 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